... Partieron Bok Choy en la delantera Segundo, Gett Hyger En el tercer lugar Quedó Cossack Más abierto pasa al segundo lugar Señor Feudal En la delantera Bok Choy, curva los 900 segundos Señor Feudal, tercero Cossack Cuarto, Gett Hyger, quinto, Sartichorrillo Sexta, Chadori, séptimo, Danskat Octavo, Castordillo, noveno, Masaito Indiecito, girando la curva En el décimo, Talca, París Undécimo, Migran, Matías, duodécimo, Locomía Penúltimo, Señor Feliz Ingresaron a tierra derecha En el último lugar Mabruk Mantiene Bok Choy en el primer lugar Segundo, Cossack, tercero, Señor Feudal En los 400, cuarto, Danskat, quinto, Castordillo Sexta, Chadori, séptimo, por los palos Gett Hyger, octavo Indiecito por fuera A corta distancia, Cossack Tocas iguales con Bok Choy 200 metros finales Tercero, Danskat Cuarto, por los palos Gett Hyger, Cossack al primer lugar Danskat por fuera Pasa al segundo lugar Va pasando la delantera fácilmente Segundo, Cossack Tercero, Gett Hyger Y gana Danskat A Cossack, tercero, Gett Hyger El cuarto lugar Lo define tardíamente por fuera Señor Feliz Con Bok Choy Después viene Señor Feudal Por los palos Indiecito Talca, París En los últimos lugares Castordillo Mi gran Matías De Chorrillos Mabruk Y Chad Y el triunfo Para el número 8 Danskat En esta décima octava Carrea el triunfo A 4 y 50 Segundo, número 6 Cossack Una vez más Ahí estuvo A 28 con 30 Tercero, que era el número 2 Gett Hyger Con dividiendo de 8 y 80 Esperamos el orden oficial Décimo, octava carrera Primero, el 8 Danskat Segundo, el 6 Cossack Tercero, el 2 Gett Hyger Cuarto, el 7 Señor Feliz Quinto, el 1 Bok Choy Ganada por 2 cuerpos El tercero A 3 cuartos De cuerpo El cuarto Un cuerpo Tres cuartos El tiempo Un minuto 9 segundos Y 29 centésimas Partieron Bok Choy Bok Choy En la delantera Segundo, Gett Hyger En el tercer lugar Quedó Cossack Más abierto Pasa al segundo lugar Señor Feudal En la delantera Bok Choy Curve los 900 Segundo, señor Feudal Tercero, Cossack Cuarto, Gett Hyger Quinto, Sartichorrillo Sexta, Chadori Séptimo, Danskat Octavo, Castordillo Noveno, Masaito Indiecito Girando la curva En el décimo Talca, París Undécimo, Migran Matías Duodécimo, Locomía Penúltimo, señor Feliz Ingresaron a tierra derecha En el último lugar Mabruk Mantiene Bok Choy En el primer lugar Segundo, Cossack Tercero, señor Feudal En los 400 Cuartos, Danskat Quinto, Castordillo Sexta, Chadori Séptimo, por los palos Gett Hyger Octavo, Indiecito Por fuera A corta distancia Cossack Tocas iguales Con Bok Choy 200 metros finales Tercero, Danskat Cuarto, por los palos Gett Hyger Cossack Al primer lugar Danskat Por fuera Pasa al segundo lugar Va pasando la delantera Fácilmente Segundo, Cossack Tercero, Gett Hyger Y gana Danskat A Cossack Tercero, Gett Hyger El cuarto lugar Lo define tardíamente Por fuera, señor Feliz Con Bok Choy Después viene señor Feudal Por los palos Indiecito Talca, París En los últimos lugares Castordillo Migran, Matías Azar de Chorrillos Mabruk Y Chad Dónde